Y fui bajando la mirada hasta encontrar la perfección Y fui bajando la mirada, un recorrido infinito marcó mi imaginación Ya que eres brisa que desliza, me entro en desesperación Y fui entendiendo poco a poco que era tu cuerpo en mi calución Monté un plan con tu conciencia para seducirte el alma Desnudemos nuestras ganas, nos ponemos frente a frente Y nos bajamos mutuamente Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y cruceándote gotitas de sudor Ya mis manos se conocen de memoria El camino hacia la gloria Que conduce tu silueta desnuda Fui llenándome de ganas con tu cuerpo, fui robándome tu pecho Y cruceándote gotitas de sudor Cada beso que nos damos es un sueño Y tratar de ser más bello Porque se refleja en ti y en nadie más Y fui bajando cada estrella Para que ilumine esta atracción de amor Y fui bajando cada estrella Que nos envuelve en un manto La primavera llena de... ¡Cantarilla! ¡Oh, oh, 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 yeah! Sendaste en mí un pensamiento Que mezcla lo bonito y lo real ¡Oh, oh, 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 oh! Por eso le pido a Diosito Que me dé ganas pa' quererte Y cerrando tu mirada Para que imagines cuentos ya tomados de la mano Le hacemos caso al silencio Y discutemos el momento Y fui llenándome de ganas con tu cuerpo Fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor Y conduce tu silueta al desnudar Fui llenándome de ganas con tu cuerpo Fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor Cada beso que nos damos es un sueño En la tarde ser más bello Porque se refleja en ti y en nadie más En nadie más Somos... Sol y luna derritiendo Estamos tocando el cielo Y avivamos nuestras ganas Porque es amor real Y fui llenándome de ganas con tu cuerpo Fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor Y a mis manos se conocen de memoria El camino hacia la gloria Que conoce tu silueta al desnudar Fui llenándome de ganas con tu cuerpo Fui robándome tu pecho Y rociándote gotitas de sudor Cada beso que nos damos es un sueño En la tarde ser más bello Porque se refleja en ti y en nadie más En nadie más Uh, yeah